Hola Cuau, ¿cómo me necesitas? ¿Cómo andas Cuau? Bien, ¿tú qué onda? Bien, ¿cómo me necesitas? Te cuente, ¿qué haces tú? Yo lo quiero mucho Cuau Si se voy a ir muerto, voy a ir llorando por ti ¿Qué dice Pablo Escobar? Pablo Escobar, pues, que allá anda ¿Puedes un chingón? Sí Ya mejor debía esconderse porque Por la santa famosa, o raparse definitivo el pelo ¿Y qué? Ya raparse el pelo si tiene tanta vergüenza, ¿no? ¿Sí? Sí, mi amor ¿Dónde? Pues vivo ahí ¿A poco no son vivos? ¿Dónde creías que vivía? Pero ¿dónde? Dime un punto donde creías que vivía yo Pero si me hubieras imaginado ¿En qué color hubieras sido? ¿Muchos dicen que soy del nuevo? No, tú eres de San Pedro Ay, ay Bueno Lo quiero mucho Cuau Lo quiero mucho